Con el fin de fomentar el deporte, el distrito de Pichacani estaría realizando un convenio con el IPD para atender de grasa sintético el estadio municipal de dicha zona, ya que actualmente este se encontraría en proceso. Este es un proceso, este es un proceso, hoy hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente del IPD de Puno, bueno, por una situación, mi pueblo, por la juventud y conjuntamente con todas las autoridades del año pasado y con el presupuesto participativo, nosotros hemos priorizado atender el grasa sintético del estadio municipal de Daraquiri. Entonces, para eso, nosotros tenemos que fortalecernos, ayudarnos con el IPD. Y justamente hemos conversado, y esto va a tener un procedimiento para hacer una firma de convenio, prácticamente para el desarrollo de la actividad deportiva, para masificar el deporte en el sitio de Pichacani. Sin embargo, este proceso tendría una demora de seis meses, ante ello se debe masificar la práctica del deporte en el distrito de Pichacani. Lo que nosotros ahorita nos ha dado, prácticamente un modelo, de todo el procedimiento, de toda la directiva del IPD para la firma de convenio. Esto aproximadamente nos indica que va a demorar seis meses, porque la firma de convenio es con el IPD, con Lima directamente. Entonces, en ese tiempo nosotros ya vamos a tener el estadio ya instalado, entonces el objetivo es de que nosotros tenemos que masificar el deporte en el distrito, ya sea en diferentes, se puede decir, en fútbol, en vole, en atletismo y otros.